Bueno, la verdad que teníamos pautado esta entrevista hace prácticamente dos años, Javier, así que bueno, las cosas de la vida hacen que yo te tenga que entrevistar por primera vez. Y como siempre lo hacemos por primera vez, le pedimos que se presente, nombre y apellido, el nombre del emprendimiento y bueno, un poquito a qué se dedican, por favor. Bueno, mira, Félix, realmente sí tardó mucho tiempo esta entrevista, pero bueno, lo que pasa es que con una cosa y otra, gracias a Dios estuvimos laburando mucho desde el primer momento que me dijiste para hacer la entrevista, tuvimos mucho laburo y hoy se dio, trabajando se dio poder hacer la entrevista. ¿Estamos compartiendo Stunner? Claro, claro, no queda otra, hay que seguir laburando como tiene que ser. Soy Javier Altamiranda, mi emprendimiento es InfoMarket, es un emprendimiento joven, es un emprendimiento familiar, con mi mujer y mi cuñada, que somos tres jóvenes emprendedores, que unimos fuerzas y comenzamos a hacer algo que se llama InfoMarket, comenzamos primero con la parte informática y después fuimos anexando la parte de muebles de oficina. Y hoy es un implemento del asesoramiento de la gente, los empresarios y las empresas formosas, tratamos de darle un asesoramiento en la imagen de lo que sea mobiliario y el soporte técnico de lo que sea insumos informáticos. ¿Cómo nace la idea de tener esto? Porque uno, si bien es cierto, en el mercado formoseño hay empresas que tienen estos tipos de productos, pero son anexos, no son específicos, como en el caso de usted, ¿cómo nace la idea? Y bueno, mirá, la idea de InfoMarket y de la parte de muebles de oficina comienza a partir del año antepasado, que fue el momento que hubo un problema de exportación, importaciones, que las cosas importadas no entraban a la Argentina, entonces los costos subían mucho y no se conseguían. Y tuvimos que darle un giro de 360 al negocio porque estaba muy parado y lo que fue muy referido a nuestro rubro fue la parte de mobiliario. Comencé con una mesita de computación, al que me compraba un cartucho le vendía una mesita de computación y de ahí comenzamos a vender una mesa, un escritorio, una silla y después vi que tenía que marcar la diferencia con el tema del mobiliario y tratar de trabajar con mobiliario que realmente darle una solución al empresario. Que si vos compras una silla, vos tengas el soporte de la silla. ¿En qué me refiero el soporte de la silla? Se te rompe el amortiguador, yo lo tengo, se te rompe el apoyabrazo, lo tengo. Se te jode el tapizado, yo te lo retapizo el color que vos quieras. ¿El servicio para la venta? ¿El servicio para la venta? El post-venta de la... Sí, 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 que es lo más importante de nuestra empresa. Lo más importante de nuestra empresa y lo que nosotros apuntamos es al post-venta. Yo necesito que el cliente esté satisfecho y que el boca en boca es el que más rápido llega a mi negocio, la vuelta del negocio. Así que es, gracias a Dios, estamos haciendo las cosas bien, estamos hace 5 años con InfoMarket y hace 2 años estamos en GUNISKI 2055 vendiendo al público. Antes era puerta cerrada y gracias a Dios ahora estamos trabajando. Desde el momento que abrimos el negocio no paramos. No paramos de vender. Nuestra clientela nos siguió y gracias a Dios hasta ahora nos están conociendo despacio. Hoy estamos en esta feria para que la gente nos conozca. Porque hay mucha gente que no te conoce, que no sabe que hay esto en Formosa. Y salen a buscar afuera, siendo que acá lo podés conseguir con un precio muy parecido a Buenos Aires. Obviamente que tiene un valor agregado por estar acá, por hacer 1200 kilómetros o lo que sea. Y bueno, esa es la estrategia de venta que estamos usando, es una estrategia que es vender, bajar el precio, no matar al cliente. No es no matar al cliente, es no... Sí, 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 totalmente. Yo no quiero en un producto ganar lo que puedo ganar en 10. Entonces el tema es, sí, 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 estamos tratando de vender cantidad y está resultando. Y darle unos buenos precios de contado efectivo. Vos sabés que nosotros apostamos muchísimo al interior y muchos de los contenidos de esta entrevista va a llegar al interior. ¿Tiene la posibilidad usted o la gente del interior que va a ver esta nota y va a ver los productos que ustedes tienen? ¿Tienen la posibilidad de contactarse con ustedes? Sí, totalmente. Estamos armando la tienda online y aparte ahora agregándonos a la tienda online de Formosa Empresarial. Así que en conjunto a Formosa Empresarial y a nuestra tienda de Facebook, de Infomarket, que nos encuentran, pueden encontrar productos nuevos o algunos productos. Recién estamos arrancando con la parte de Facebook y más ahora con la página de Formosa Empresarial. Pero sí, nosotros estamos en Avenida Bulniski 2055, en frente al Carrefour, bien conocido. Nuestro teléfono es 4421-738. Y los otros datos puedes verlos en Facebook, que es Infomarket. Pones Infomarket en Facebook y te va a salir nuestra empresa. Hablamos con la gente de Mundo Papel. Es importante, por un lado, pero también el empresario y el emprendedor se están dando cuenta que la imagen del negocio es fundamental. Y es una de las cosas más importantes que yo implementé en mi negocio. Para mí, la parte de imagen es la parte principal del negocio. No sé, es mi punto de vista. Mi punto de vista es que el negocio se comienza desde la sonrisa hasta la vestimenta, hasta la ambientación, hasta la música. El olor que tiene que tener el lugar, que te tiene que diferenciar de que vos entraste a Infomarket. Entonces, nosotros tratamos de marcar una línea y tratar de que el cliente, cuando entra a nuestro negocio, vea la diferencia. Y la imagen es lo que vende. La imagen de todo, propia, la imagen del vendedor. El vendedor tiene que vender, tiene que ser amable, tiene que sonreírte, tiene que buscar qué quiere el cliente. Y no dejar ir al cliente. Entonces, la imagen es muy importante. Nosotros, dentro de todo, despacito, vamos implementando y ponemos cosas nuevas. Y tenemos el puntito diferencial que me gusta la parte de diseño. Y con mi mujer le metemos a full. Y gracias a Dios, creo, creo que los que entran a mi local o visitan nuestro local, están encantados y les gusta el lugar. Así que nos sentimos muy contentos de la recepción de la gente. Las dos últimas, Sergi. Vos hablabas de esta participación. Está bueno este tipo de espacio. Está bueno participar porque uno, primero que sale de la rutina, es todo un desafío poner un stand. Pero también te da la posibilidad de contactarte con gente que por ahí, si no, no conocía Infomar. Sí, sí, totalmente. Por eso este año recién pudimos salir a ver cómo es el tema de esta exposición. Esta es la primera exposición que estamos haciendo. Es más, el año pasado no pudimos estar en la exposición de ustedes. ¿Pero por qué? Porque todavía éramos muy jóvenes, no nos sentíamos seguros como para salir al mercado y mostrar nuestro producto. Y hoy en día estamos seguros de lo que estamos haciendo, seguros del producto que tenemos y marcando la diferencia en nuestro rubro. Y bueno, creo que hay gente que nos conoce, pero no hace falta que conozca más gente en nuestro, que conozca Infomarque. Y este evento fue el arranque de muchos más adelante. Y ya que mi mujer está en la CAMEFOR, esto fue un trampolín para arrancar con el tema de las exposiciones. Que con esto yo creo que es muy bueno para la publicidad de mi negocio. Bueno, por último, nosotros tenemos costumbre en el programa al principio que el entrevistado se presente y al final el momento tuyo para agradecer. A la familia, a los compañeros de trabajo, a los clientes, a las personas e instituciones que vos quieras. Sí, mirá, Félix, la historia nuestra de vida, al menos la mía y la de mi mujer, es muy linda. Porque yo soy, mi familia es comerciante de toda la vida. Los padres de Gabriela, mi mujer, también somos hijos de comerciantes. Y está bueno que nosotros sigamos el camino de lo que nuestros padres hicieron. Así que son dos comerciantes que siempre estuvieron. Mi papá era el contador de Altamiranda, que tenía todo tenis en la esquina de Danfuna y Saavedra. Gracias por tragedia, no está más hoy, pero bueno, agradecer a él por la fuerza que me puso para ser lo que soy hoy. Y a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, mi hijo y a vos, gracias por este espacio que es muy importante. Y estoy muy contento, estoy muy contento y le pongo día a día, le pongo todo lo que puedo y trato de ayudar a la gente que está al lado mío. Y siempre para adelante, como te digo siempre a vos, tenemos que meterle ficha y bueno, vamos para adelante. Y esto va a andar bien, hay que crecer. Formosa es muy virgen para muchas cosas. Y creo que nosotros somos jóvenes y tenemos que arrancar a que Formosa, como estamos haciendo, Formosa es joven y hay que hacer cosas nuevas. Y somos los nuevos empresarios de Formosa. Yo me siento un empresario, capaz que soy un empresario chico, comenzando a saltar, pero creo que vamos a llegar a... No tenemos techo, eso es lo más lindo de todo. Y te agradezco a vos por darme el espacio de siempre y de confiar en nosotros en Infomarket y sabés que vamos a seguir apoyándote. Y no sé qué decirte más. A los clientes que realmente son los que me acompañan cuando yo siempre hice servicios técnicos informáticos, que de ahí viene Infomarket. Y agradezco a toda la gente que hace 16 años me sigue, que me conoce, me conoce como Cepi. Y gracias a ellos, que gracias a ellos hoy estoy viendo el proceso de 15 años en mi negocio y en la evolución de la gente hacia mí. Agradezco a mis clientes y espero que sigan viniendo y que siga atendiéndolos a todos. Y te agradezco. Muchísimas gracias a disfrutar de esta hermosa tarea entre las mujeres. Obvio, como tiene que ser, como tiene que ser. Gracias, gracias Felipe.